El día de ayer se conformó la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso, una moción que fue presentada por el Frente Amplio hace un par de sesiones atrás, con urgencia, una urgencia un poco extraña, una urgente conformación, dice de la Comisión Especial del Seguimiento del Fideicomiso. En el artículo cuarto nos dice, de dicho decreto se creó una comisión de seguimiento integrada por cinco miembros con representación de todas las bancadas que integren la Junta Departamental, que es una solicitud dentro del decreto departamental 8093-2020 y los piden con urgencia. Ahora, lo extraño de esta urgencia es que el Frente Amplio no se hizo presente en la primera fecha donde se conforma esta comisión, entonces la urgencia al fin y al cabo no es más que un acto político como tantos para que fogonear actos políticos. En realidad, en el día de ayer se conformó la comisión, tres del Partido Nacional, uno es Federico Inela, el otro es Gastón Berreta y yo presido la comisión. Por el Partido Colorado está la Edila Meneses, Gabriela Meneses, y bueno, por el Frente Amplio esta moción la firmaron 45 Ediles, de los 45 Ediles pareciera que no tuvo tiempo de asistir ninguno ni tampoco de avisarnos de que no podían ir, por lo cual la verdad que no se entiende la urgencia, como dice acá, la urgencia en la citación está en que además de ser una obligación, está en juego la transparencia en el manejo de los fondos del Fideicomiso, para que todas las bancadas representadas en la Junta Departamental puedan acceder a la información y de esa forma asegurar el control y transparencia en el manejo de los recursos y de las obras a realizarse por medio de este Fideicomiso. Como todas las comisiones se conformó a través de la administración de la Junta Departamental la secretaria de la comisión nombrada por la secretaria general y conformó un grupo de WhatsApp con los supuestos integrantes, que eran estos que ya te nombré, incluyendo al coordinador del Frente Amplio, Marco García, y cuatro días antes se le informó que se iba a realizar esta comisión y el mismo contestó dentro del grupo de WhatsApp que se daba por satisfecho y que, bueno, se supone que iba a asistir cuatro días antes, tenía tiempo, por lo menos ni que sea, para avisar, para faltar con aviso.